¡Eso! No se acaba el amor, solo con decir adiós Hay que tener presente que él estará ausente No anula el recuerdo, ni compra el olvido Ni los borra del mapa El que tú ya no estés, no te aparta de mí Entre menos te tengo, más te recuerdo Aunque quiero olvidarte Estás en mi mente, y me pregunto mil veces Porque es tan cruel el amor, que no me deja olvidar Que me permite pensar, que me ata y desata Y luego de a poco me mata, me bota y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor, que no me deja olvidar Porque aunque tú no estés, se mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma y rasgando el corazón Porque es tan cruel el amor Y porque es tan cruel el amor, chiquita Si yo a ti te quiero Porque somos los consejeros Los consejeros del amor Baila, 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 mi amor No se acaba el amor Solo porque no estés No se puede olvidar Algo así como así Nuestra historia Sería matar la memoria Y quemar nuestra historia El que tú ya no estés No te aparta de mí Entre menos te tengo, más te recuerdo Aunque quiero olvidarte Estás en mi mente Y me pregunto mil veces Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que me lo oí de pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta y me vuelve a mirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú no estés Porque aunque tú no estés Porque aunque tú no estés Te mete en mi sangre Y se va de rincón en rincón Arañándome el alma Y rasgando el corazón Tú porque es tan cruel el amor Y a bailar Y a bailar A bailar Con todo el ritmo y sabor De tu grupo, grupo Los consejeros Quiero, quiero, quiero Así, así, así Y porque llegamos Para quedarnos en tu corazón Chiquita Eso Si, si, si Rato Paz, paz Paz, paz Paz, paz Gracias por ver el video